Este es el antes del cerco, el que divide la propiedad de ustedes con la de nosotros. Les mando un video para que vean cómo está ahorita. Está bien deteriorado. Y después les voy a mandar, porque tal vez ya cuando Jerry venga, pues ya el cerco ya está bastante avanzado. Para que vean la diferencia entre lo que está ahorita y de cómo. Bueno, tío primero va a estar ya para el día que Jerry venga por estos lados. Así está el cerco ahorita. Bastante deteriorado. Ahí al fondo están los postes que ya están cortados. Los cortamos allá adentro, los jalaron para acá. Y ahí están los postes que vamos a poner. Hay 60 postes ahí parados. Igual, el cerco que está aquí nos está viviendo con don Román y ahí va para el fondo. Pero quería que ustedes vieran el antes para que después comparen con el después.